Señor coordinador, señores diputados, señoras diputadas, buenos días. Agradezco mucho la invitación a comparecer ante esta comisión y a contribuir a su importante labor. Desde hace 25 años trabajo como profesor de Derecho en la Unión Europea, estudio e investigo sobre instituciones europeas y su toma de decisiones. Me gustaría poner mi conocimiento y mi experiencia a su disposición y sumarme a sus esfuerzos diarios por servir al bien común desde este Congreso de los Diputados. La triple crisis sanitaria, económica y social que atravesamos requiere una respuesta de gran alcance desde la Unión, con la misma inspiración en la idea de Europa de la que partió la declaración Schumann. Justo el pasado mes de mayo se cumplieron 70 años de las palabras con las que Schumann estrenaba la integración europea. Ha sido el periodo más largo de paz, prosperidad compartida y libertad que ha conocido nuestro continente. En medio de la ruina económica y el miedo al futuro, en 1950 su declaración mostraba a los europeos un camino para reconstruir un continente devastado, hacer imposible las guerras fratricidas y acabar con los excesos del nacionalismo. El método elegido fue una combinación de pequeños pasos encomendados a instituciones con poder sustantivo y sometidas al imperio de la ley. Las instituciones y las políticas que la generación de Jean Monnet ayudaron a crear no era una construcción tecnocrática. Como argumentó el propio Schumann, la Europa organizada se fundaba en los elementos imprescindibles de una civilización compartida. Me ceñiré en mi breve exposición a las materias que mejor conozco, incluidas en el bloque 1, medidas para superar la crisis socioeconómica, y en el bloque 3, la expresión exterior de los valores de la Unión, sin ánimo alguno de ser exhaustivo. Haré primero una pequeña introducción sobre la respuesta de la Unión y ofreceré a continuación cuatro reflexiones basadas en los siguientes puntos. Primero, la necesidad de intercambiar desde España solidaridad por credibilidad a través de consensos y reformas. Segundo, fomentar que nuestro país actúe como constructor de consensos en el plano europeo, tejiendo un relato común de la respuesta a la crisis. Tercero, formular propuestas para mejorar la legitimidad democrática de la Unión. Y cuarto, trabajar para obtener lo que yo llamo un dividendo del Brexit. Pues bien, el shock que sufrimos estos meses puede llevarse por delante el mercado interior y la moneda común, y hacernos retroceder un siglo. Es necesario articular una defensa de todo lo conseguido, inspirada en la visión ética con la que comenzó la integración. Estamos ante una tarea tan necesaria como difícil. El coronavirus ha encontrado una Unión Europea en horas bajas, con profundas divisiones entre grupos de Estados, una comunidad política supranacional que no ha superado del todo la crisis del euro y de las migraciones descontroladas, y tampoco las consecuencias del Brexit. La expansión de la pandemia, como sabemos, fue rápida y especialmente devastadora en algunos países. Las primeras reacciones en el conjunto de la Unión consistieron, admitámoslo, en un sálvese quien pueda. Parecía que algunos se equivocaban de crisis. Sin embargo, en poco tiempo, ante la experiencia de vivir la misma amenaza, creo que podemos decir que ha empezado a prevalecer la idea de Europa. La buena noticia es que el liberalismo pragmático ha permitido a la Unión seguir siendo un espacio comparativamente original, creador, imaginativo, en el panorama internacional. Un territorio jurídico, pacífico, normativo, una potencia global, pero también un espacio de dignidad, porque la dignidad es imponer la ley del más débil y no otra cosa es, en el fondo, la solidaridad europea. De este modo, y esto es bien sabido, con el fin de ralentizar los contagios y salvar vidas, en especial las de los más vulnerables, la economía europea entró hace tres meses en un estado de coma inducido. La crisis de oferta resultante requería un aumento descomunal del gasto público para sostener a los trabajadores y las empresas durante un tiempo difícil de terminar, con el fin de mantener cuanta más capacidad producida intacta en la reanimación. En muy poco tiempo, para los ritmos habituales de toma de decisiones, la Unión ha tomado medidas excepcionales de política monetaria y fiscal, una movilización de recursos ya equivalente a varios planes Marshall. El Consejo Europeo, la Comisión, el Eurogrupo, el Banco Europeo de Inversiones, supieron reaccionar tras los primeros compases de una crisis de proporciones y características desconocidas. La decidida acción del Banco Central Europeo, la institución que más capacidad ejecutiva tiene en el plano comunitario, ha sido esencial y lo sigue siendo hoy, tanto para fortalecer el sector financiero, un aprendizaje de 2008, como para garantizar la liquidez a gobiernos, trabajadores y empresas. Pero una vez movilizado el Banco Central, cobra enorme importancia la propuesta del plan de recuperación presentada el 27 de mayo pasado por la Comisión Europea. Puede ser una gran noticia para España y para el conjunto de la Unión. Si llega a buen puerto, se trataría de un paso valiente y necesario en una dirección netamente federal. Esta propuesta no hubiera tenido lugar sin el impulso político de Francia y Alemania. Pero me gustaría decir que la iniciativa española también merece crédito y reconocimiento. Desde nuestro gobierno y nuestra diplomacia, se ha hecho un diagnóstico adecuado de la crisis europea en el primer minuto. La propuesta española de un primer fondo específico de recuperación allanó el terreno al plan de la Comisión y ayudó a cambiar la conversación, al principio estancada en los esquemas de choque entre países acreedores y deudores de la crisis del euro. Cabe recordar que en 2008 vivimos el principio de un enfrentamiento entre Estados que retrasó varios años el diagnóstico para el rediseño del euro y añadió sufrimiento y polarización a nuestras sociedades. Por fortuna, el diagnóstico que ha prevalecido casi desde el principio de esta crisis es que no estamos ante una situación que afecta de forma negativa solo a algunos Estados. Francia, Alemania, el conjunto de las instituciones políticas europeas más el Banco Central se han convencido que el impacto de esta crisis pone en juego la misma supervivencia del mercado interior y de la moneda común. Queda mucho por hacer antes de que el fondo de recuperación, a mi entender la pieza clave en la respuesta europea, junto con la acción del Banco Central, se convierta en una realidad. Miles de páginas de letra pequeña por negociar. Hay que vencer la resistencia de los llamados Estados miembros frugales, también de los países del Este. El reto de la Unión en los próximos meses es seguir pensando con una visión de conjunto para reactivar el crecimiento económico, atender a las terribles consecuencias sociales de la pandemia y evitar una crisis de deuda pública masiva en países como Italia y España. En este sentido, como he mencionado al principio de esta intervención, me gustaría compartir algunas reflexiones de forma muy sintética, a partir de las cuales fortalecer la posición de España y al mismo tiempo de toda la Unión, a partir de una visión europeísta renomada. Primero, la necesidad de intercambiar desde España solidaridad por credibilidad, a través de consensos y reformas. Una vez más, siguiendo la famosa cavilación de don José Ortega Gasset, Europa es la solución para España. Si nuestro país no fuese un Estado miembro de la Unión, no disponería de los recursos necesarios para reactivar la economía y hacer frente a la crisis social. La pandemia ha encontrado a España en mala situación fiscal, pues antes de que llegase, era el único país con déficit primario y con tendencia a aumentarlo, y con una deuda pública cercana al 100% del PIB. Pero el reclamo de solidaridad, totalmente legítimo, solo es posible con una oferta de credibilidad. No basta con refugiarse en el paruas providencial de ser un Estado miembro y felicitarse por ser gobernados en buenas medidas de Bruselas. Es imperativo restablecer la confianza. La solidaridad de los acreedores no se incrementará sin una mayor credibilidad de los deudores. La recuperación no podrá avanzar sin un compromiso por parte de los gobiernos con las reformas domésticas. Desde el principio de la crisis, el Gobierno español ha apoyado que la Unión supere el miedo a mutualizar riesgos, algo totalmente necesario. Un punto clave es obtener, además de los préstamos en marcha, subvenciones y ayudas que no aumenten la deuda. El fondo de recuperación propuesto por la Comisión consigue este objetivo a través de un presupuesto específico de la Unión, el aumento de recursos propios y la emisión de deuda de la propia Comisión. A cambio, ninguna política comunitaria se hace sin condicionalidad. Habrá una condicionalidad específica, como ya existe en la PAC o en la política de cohesión económica y social que ha establecido los fondos estructurales y el fondo de cohesión. Están por negociar sus reglas, pero no tiene por qué ser mayor esta condicionalidad que lo que hemos conocido hasta ahora en las políticas comunes de la Unión. Sabemos que conforme a la propuesta del pasado 27 de mayo, las ayudas para la inversión en las regiones y sectores más afectados están ligadas al semestre europeo, el periodo de seis meses que la Unión establece para presentar los borradores presupuestarios nacionales, la formulación de programas de estabilidad y luego las recomendaciones específicas de la Comisión a cada país. Es decir, la Comisión pedirá a cada país un plan nacional de reformas con propuestas de inversión y mejoras de su economía vinculado a sus recomendaciones específicas. Pero además de la solidez de los programas presentados y la eficiencia en la ejecución y en la rendición de cuentas sobre los mismos, hay otros factores más generales que aportan o detraen esta credibilidad imprescindible que necesitan ofrecer los Estados miembros en los momentos más delicados de la integración. Un factor esencial para proyectar confianza en la Unión es el conjunto de medidas que se puedan tomar para ayudar a que nuestras empresas salgan de la crisis y sean competitivas en el mercado interior. Otros factores, también decisivos, son la fiabilidad, la calidad democrática de nuestras instituciones, la seguridad jurídica, los consensos en temas de Estado. Todos estos elementos forman parte del capital político de cualquier gobierno cuando negocia en Bruselas, más aún en situaciones de crisis. Como saben todos ustedes que se dedican a ejercer el poder, el poder solamente se puede ejercer si antes se hace visible. A través de acuerdos y consensos mejoraremos la percepción de la situación de nuestro país en términos políticos y económicos. Una iniciativa concreta para mejorar la interacción entre los dos niveles de gobernanza española y europea una vez terminen los trabajos de esta comisión sería intensificar y reforzar los trabajos de la comisión mixta Congreso-Senado para la Unión, de modo que se faciliten y hagan visibles consensos básicos alcanzados en temas europeos. Nuestras instituciones nacionales deben aportar más al día a día del proyecto europeo. Asimismo, en un momento en el que las diferencias entre Estados miembros son muy patentes en cuanto a capacidad negociadora, nuestra Administración necesita invertir más en el desarrollo de capacidades europeas en cada uno de los ministerios y organismos en contactos con la Unión con mejor prospectiva, coordinación y análisis detallado de nuestros intereses. La segunda reflexión que me gustaría compartir con ustedes es propiciar que España sea un constructor de consensos en el plan europeo, tejiendo un relato común a la respuesta de la crisis. Después del Brexit, en enero pasado, España tiene la oportunidad de actuar como el tercer Estado miembro de la Unión en peso político, mediando y colaborando con Alemania y Francia, pero también liderando iniciativas con otros grupos de países. La concepción positiva generalizada del proyecto europeo en España, el 75% de los españoles se consideran también ciudadanos europeos, facilita que nuestro país desempeñe un papel más relevante en la Unión. No solamente hay demanda de España en Europa, sino que también es necesaria la oferta de esta. El Gobierno español está llamado a fortalecer su capacidad de plantear iniciativas europeas en un contexto en el que la Constitución europea necesita coaliciones de países comprometidos que apoyen la institucionalidad europea y el método comunitario con todas sus garantías democráticas y judiciales. España necesita aspiración a liderar y reflexión sobre qué Europa quiere. Yo creo que es el momento de dejar atrás el llamado método de unión, un término que inventó Angela Merkel en medio de la crisis de la moneda para justificar acuerdos intergubernamentales inspirados por los países acreedores. Las ventajas de este método de unión consistían en su rápida adopción debido a una situación de emergencia y que permitían ir más allá de las competencias transferidas a través de los tratados. Pero el método de unión debilita el constitucionalismo europeo y el sistema de pesos y contrapesos de las instituciones comunitarias así como su transparencia y su capacidad de rendición de cuentas. Creo que culminar el rediseño de la unión económica y monetaria sería el primer empeño en esta tarea de construir consensos a iniciativa española. Si se acuerda la futura emisión de deuda comunitaria para financiar los programas anticrisis del presupuesto común se estará cortando el nudo gordiano de la discusión desde 2012 sobre el significado de la unión fiscal todavía sin completar. La arquitectura institucional del euro debería completarse con una verdadera unión fiscal que alumbrase un instrumento permanente de mutualización de deuda. Sería imprescindible hacerlo a través de una gobernanza más ágil y creíble en la que se deja atrás la unanimidad y se supere el enfoque meramente intergubernamental. La tercera reflexión es hacer más por facilitar la estructura de gobernanza a largo plazo de la Unión Europea reforzando su legitimidad democrática. Esta crisis hace necesaria la transferencia de nuevas competencias a la Unión al igual que las dos anteriores en torno a la moneda y a los refugiados. Pero este apoderamiento solamente se puede justificar por una mejora de su sistema de gobierno en términos democráticos y por la aceptación de un nuevo contrato social entre los europeos que resuelva las tensiones y los desequilibrios políticos y económicos. Se trataría de intercambiar nuevas cesiones de poderes por un reforzamiento democrático y político de las instituciones comunitarias. Permítame referirme a dos posibles propuestas en ese sentido cuyo sitio para plantearlas sería la conferencia sobre el futuro de Europa que empieza después de verano. Por un lado la Unión Europea en estos días no ha sabido justificar todo el poder que ejerce desde Bruselas y la ausencia de límites claros a su expansión continuada. La limitación material del poder europeo a través de mecanismos comunitarios y no de sentencias de tribunales constitucionales de forma unilateral es una exigencia democrática. La reciente sentencia del Tribunal Constitucional alemán del 5 de mayo de 2020 en el caso Weiss ha desafiado abiertamente la legalidad comunitaria el principio de primacía y la competencia para decidir los límites competenciales materiales de la Unión del Alto Tribunal Europeo. Por fortuna desde un punto de vista sustantivo el test que el Tribunal Alemán sugiere que cumpla el Banco Central Europeo para justificar sus programas de compra no plantea problemas sustantivos. Fácilmente se puede demostrar ya lo ha dicho esta semana Christine Lagarde que todas sus decisiones son plenamente conformes con el principio de proporcionalidad pero el problema pendiente es fortalecer el imperio de la ley en el plano europeo después de esta ruptura por parte alemana y por eso creo que merece la pena estudiar la iniciativa de dos juristas españoles mi maestro el catedrático Josef Weiler y el profesor Daniel Sarmiento que han propuesto una fórmula novedosa para fortalecer el diálogo entre el Tribunal Europeo y los altos tribunales nacionales en la cuestión central de cómo fijar con más claridad los límites materiales a las competencias europeas algo que solo ha de ocurrir desde la propia Unión Europea señor coordinador señores diputados señoras diputadas al llegar finalmente al apartado sobre la expresión exterior de los valores de la Unión haré una brevísima reflexión sobre los retos aún pendientes del Brexit y estoy a su disposición para contestar a las otras preguntas que puedan tener sobre temas de este bloque 3 que por limitación de tiempo no puedo abordar el mejor Brexit hubiese sido la ausencia de Brexit yo creo que la salida británica a la Unión es un error histórico en el que todos los europeos perdemos pero una vez consumada la ruptura España tiene la oportunidad de contribuir a que se produzca para la Unión lo que denomino el dividendo del Brexit es decir un conjunto de consecuencias lo más positivas posible tras la marcha de la segunda economía y la primera potencia militar de la Unión por ejemplo hay materias en las que era difícil avanzar con la participación británica como una mejor regulación de los servicios financieros o una política exterior y de seguridad más eficaz pero al mismo tiempo creo que debemos evitar la mentalidad punitiva con la que en ocasiones se piensa desde el continente sobre el Brexit por el contrario se trataría de mantener una asociación lo más estrecha posible con un gran país sin el cual no se entiende la identidad europea y con el que compartimos una gran interdependencia que lógicamente va a disminuir algo con la salida en nuestra mano está trabajar con el Reino Unido a largo plazo como un socio estratégico permanente esta relación cercana con el que ahora ya es el primer antiguo Estado miembro de la Unión le interesa de forma especial a España uno de los principales inversores en el Reino Unido contamos como es bien sabido con un gran número de residentes británicos en nuestro país y viceversa y nada menos que 18 millones de ciudadanos del Reino Unido nos visitan anualmente esos dos países comparten una proyección atlántica global a través de sus historias y lenguas y cada año crecen los vínculos económicos empresariales educativos y culturales podríamos hablar si quieren ustedes después de la negociación en curso para lograr un acuerdo permanente en materia comercial y económica el problema acuciante es avanzar en muy poco tiempo antes de fin de 2020 como se dice en inglés para velar un tango se necesitan dos y por ahora los británicos solo identifican los problemas no ofrecen soluciones yo creo en un análisis coste-beneficio el gobierno conservador en los últimos momentos del 2020 tendrá el máximo interés de llegar a un acuerdo con la Unión el primer ministro no obstante afirma que si Bruselas no facilita las cosas está dispuesto a saltar al precipicio del no acuerdo y cortar por lo sano con el mercado europeo su mercado natural yo creo que es la confesión de una cierta impotencia negociar desde fuera de la Unión como Estado tercero con Bruselas es mucho más difícil y los británicos están empezando a experimentar que han recuperado soberanía pero han perdido poder termino mi exposición volviendo a las cuatro reflexiones que he expuesto ante ustedes la Unión ha demostrado una gran resistencia ante las crisis en especial la combinación de tres amenazas existenciales al proyecto de integración que se han sucedido en los diez últimos años Europa tiene medios talento y valores para defender y mejorar todo lo conseguido en los últimos años creo que la salida de esta crisis debe ser el momento de Europa y el punto de partida es entender la situación histórica en la que vivimos las crisis son tiempos de grandes oportunidades en las que cabe hacer cambios de envergadura la opinión pública los puede entender y respaldar las cuatro reflexiones que les he ofrecido pueden servir tal vez para poner en marcha algunas de estas transformaciones España creo que debe intercambiar solidaridad por credibilidad a través de consensos y reformas debe actuar como constructor de consensos en el plan europeo con nuevas iniciativas hay que mejorar la legitima democrática de la Unión porque hay que transferir nuevas competencias reforzando algunos de sus ámbitos como este mecanismo judicial al que me he referido para limitar competencias materiales de la Unión Europea con una visión de conjunto y en los próximos meses podremos obtener un dividendo europeo del Brexit la mejor respuesta y termino ya para hacer frente a una crisis que amenaza a toda la economía y al bienestar continental es actuar como europeos evitar las medidas en las que uno ganan y otros pierden y contribuir con credibilidad consensos y reformas a las siguientes etapas de la integración este fue el espíritu de la declaración Schumann hace 70 años y de nosotros depende continuar su impulso civilizador muchas gracias